La verdad, primero para aclarar, se retiró una parte de Juntos por el Cambio. Nosotros después se hizo la presentación de listas y estamos a la espera de que estas listas sean aprobadas en la justicia, pero Juntos por el Cambio sigue, ¿no? No es que nosotros vamos por la lista 3, no, 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 eso no. Yo, si todos nos acordamos hace un tiempo atrás, allá por enero, creo que comenzamos a ver quiénes podíamos ser los precandidatos, ¿no? Yo por este medio y por distintos medios había dicho que quería ser precandidato de la UCR para la Intendencia y luego de un tiempo y después de estar charlándolo bastante en familia y todo, había tomado una decisión de la no participación mía como candidato a Intendente. Esa fue una decisión, pero es un mensaje para la sociedad que no había prestado atención, a que yo siempre estuve nombrado entre las posibilidades para estar en algún lugar. Y como lo dije en aquel momento, podía ser candidato a Intendente, pero podía participar en cualquier lugar que me lo pidieran, ¿no? O que acordáramos. Se forma la mesa de Juntos por el Cambio, que se venía hablando hace mucho tiempo, y al no participar en la elección del precandidato, estoy como en mi casa. La verdad que veníamos trabajando en otra cosa. En el momento de la presentación de listas, Liliana González, que realmente estoy orgulloso de tener a Liliana trabajando en esto, siendo la primera mujer del radicalismo que presentamos como candidata a Intendente, ¿no? Y que creo que es una novedad para Villa General Belgrano que tengamos a Liliana en esto y con muchas mujeres en la lista. Ella me pide de charlar una mañana, fue en la misma presentación que se hizo en el Cierro Rojo, porque recuerdo que habían terminado todas las notas, todo, y me acerco para charlar con Liliana por un pedido de ella, y ella me dice de que si yo podía estar acompañándola. Yo le dije que lo iba a pensar, que quería hablarlo nuevamente en familia, porque nos significaba también tener una campaña, volvernos a meter en la política en serio, así que a los poquitos días le digo a Liliana que podía contar conmigo de que ella era la que tenía que hablar dentro de la mesa para poder presentar mi nombre. Por supuesto que llegó el momento, no se acordó con que fuera mi persona, esto yo lo considero que es algo personal, que no se me haya aceptado. Se dice de que porque yo soy de la vieja política, que tengo muchos años ya trabajando en política, y para los que no me conocen, tengo que decirles que es cierto, mi inicio en la actividad política fue en el año 99 o 98 en la campaña que tuvimos con la UCR cuando ganamos las elecciones, en aquel momento empiezo a participar en la política fuertemente, hasta ahí estaba siendo estudiante en Córdoba, venía a votar más que todo, y después de eso sí ya empiezo a participar dentro de la municipalidad. Y tuve distintos cargos en la municipalidad que podemos decir que, y por eso se habla de que yo soy de los viejos y que tengo que dejar mi lugar. Liliana lo que me plantea en ese momento y el radicalismo en sí, luego me hablan para presentarme como una persona con experiencia. Entonces, el haber estado en distintos sectores, el haber sido intendente de Villa General Belgrano, ellos lo veían como positivo. Primero, si ganamos las elecciones, como yo creo que con la opción y con lo que estamos haciendo podemos llegar a hacerlo, estar dentro del equipo de trabajo, del oficialismo, para poder llevar adelante los cuatro próximos años de gobierno, y si no tuviéramos la suerte de ganar, por supuesto, para un control, para poder estar también brindando la experiencia al intendente que le toque estar. Y ese fue el motivo. La verdad que lo personal me parece que se podría haber arreglado. Sé, y yo no estuve en las negociaciones, porque me parecía que el que tenía que tomar las decisiones era Sebastián Almuna por ser el presidente del partido, en las negociaciones no se aceptaba específicamente mi nombre. El lugar que le daban al radicalismo que era el primer tribuno, sí lo aceptaban, pero no con mi persona. Así que, lamentablemente, no podemos seguir en esto peleando. Creo que ya vienen las épocas en donde tenemos que presentar propuestas de que Villa General Belgrano tenga distintas opciones. Así que, adelante. En realidad tenemos que trabajar mucho y darle, como lo dije recién, las opciones para Villa General Belgrano. ¿Tiene todos los avales necesarios para que la lista pueda llevar el sello de Juntos por el Cambio? Sí, 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 tenemos todos los avales. Eso, porque se nos preguntaba ese mismo domingo a la noche si no la tendríamos que haber presentado como UCR. Los avales ya habían sido presentados a la justicia, a Villa General Belgrano, porque se había firmado el acuerdo en la ciudad de Córdoba. Entonces, no se podía. La jueza, si nosotros presentábamos algo como UCR, no nos iba a aceptar porque ya se había presentado como una alianza en Villa General Belgrano. Entonces, Juntos por el Cambio ya conformaba algo legal que nosotros lo tuvimos que hacer de esa manera. Sebastián Almuna era el apoderado suplente, podía también hacer la firma de esto y la presentación, y por eso nosotros estamos tranquilos de que la presentación es totalmente legal y que no vamos a tener ningún problema. También hay que aclarar de que la lista, como se está diciendo, no es solamente del UCR, tenemos gente que es independiente, tenemos gente que fue concejal por otros partidos políticos, pero trabajamos muy bien en otras épocas y la verdad que para nosotros es un orgullo que ellos estén participando. Hay empleados municipales que nos están contando cómo les está yendo. Entonces, creo que es importante poder estar teniendo estas visiones y poder, como les dije recién, ofrecer algo nuevo para la sociedad. ¿Pierde fuerza la propuesta sin el aval, sin el apoyo, al menos de los dirigentes de los otros partidos que forman Juntos por el Cambio? Por supuesto que pierde fuerza porque hoy no tendremos que estar haciendo esta nota de este tema, tendremos que estar haciendo propuestas. Pero la gente cuando entienda lo que pasó, cuando no se lleve por posteos únicamente que dicen muchas mentiras, porque la verdad que lo que yo sentí siempre fue que lo mío era un aporte, no era tirar para atrás y que si un sector o un partido de una coalición está solicitando algo se tiene que respetar, porque en realidad nosotros o el radicalismo no ponía énfasis en qué persona de otros partidos se presentaban en la lista, sino que los lugares estaban establecidos. Entonces, me parece que hoy hay que dar vuelta a la página, salir a trabajar fuerte y, por supuesto, estar nuevamente en camino. Y ayer lo veía a Sebastián Almuna cuando hablaba de que las elecciones siguen, y juntos por el cambio tiene elecciones a gobernador, elecciones a presidente, y donde vamos a estar todos trabajando porque ellos lo han dicho también en sus mensajes y me parece que eso es importante. Vamos a estar en el futuro trabajando. Acá no hay un enojo personal con nadie. Ellos tenían una visión, el radicalismo estaba optando por otra cosa y se rompió algo que sucedió en muchos lugares, porque las listas son un motivo de fricciones, de peleas, se notaron en distintos lugares del armado de listas de toda la provincia. Así que, pero como lo dije recién, a trabajar rápidamente y estar estableciendo pautas claras para que la gente conozca lo que va a ser nuestra propuesta. ¿Pensar algún momento de dar un paso al costado para evitar esta ruptura? La verdad que no. En el momento que esto comienza el sábado a definirse del nombre, que no se aceptaba mi nombre, y vi el apoyo que tenía de mi partido. Entonces, cuando uno ve que el partido está apoyándolo y que me parecía una falta de respeto hacia mi gente, que me estaba solicitando que yo estuviera presente. Ni hablar cuando el día lunes empiezo a recibir mensajes de gente del pueblo que no tiene nada que ver con lo político, sino que son vecinos, en donde dicen, me parece que tu nombre no puede ser manchado por algo así. Por supuesto que cuando uno fue intendente hizo cosas bien, hizo cosas mal, a algunos les pueden gustar o a algunos pueden no gustarles, por supuesto. Pero yo salgo a la calle todos los días y estoy rechazado por la gente en que no puedo salir a las veredas caminando. Trabajo en instituciones desde que volví de la facultad. Trabajo en instituciones. Hoy tengo un trabajo realmente que me da un placer bárbaro, que es en el Club Social y Deportivo, en donde no se habla de política y donde nunca se mezclaron las políticas y donde este año tengo menos participación, ¿por qué voy a estar un mes ahora de campaña? Pero en ningún momento se me dijo, vos por ser político no podés estar. Creo que lo único que hice en estos años es tratar de brindar lo mejor para el pueblo de Villasquenar Belgrano. Sigo en ese pensamiento y pienso que desde donde voy a estar en la próxima gestión voy a estar apoyando, apoyando al pueblo, ¿no? Apoyando al intendente que lo toque, que seguramente va a ser Liliana y si no nos tocara así vamos a estar con Liliana y con los concejales apoyando la gestión en las decisiones que mejor le vengan a la sociedad de la Villa.